El juez Baltasar Garzón ha sido condenado a 11 años de inhabilitación por prevaricación por el Tribunal Supremo por ordenar las escuchas del caso Gürtel entre los presuntos cabecillas y sus abogados. La sentencia supone en la práctica el fin de la carrera de Baltasar Garzón, de 57 años, con la pérdida definitiva de la condición de juez del hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional. La sentencia es firme y no se puede recurrir. Durante el tiempo que dura la condena, Garzón no podrá obtener cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial. Además del pago de las costas tendrá que pagar una multa de 6 euros diaria durante 14 meses. La sentencia ha sido acordada por unanimidad por los 7 magistrados del Tribunal, presidido por Joaquín Jiménez, que juzgaban a Garzón. Garzón, avetéres en elจada del Homero de Astro y de la Audiencia Nacional, entre 5 de la Audiencia Nacional y de la Audiencia Nacional por San Francisco y de agradecida de los estadores de la Audiencia Nacional masculания.